Con ustedes, la estrella espectacular y bailar. Moviendo la cintura, sí, sí. Moviendo la cintura, sí, sí. Bailando para el lado, sí, sí. Bailando para el otro, sí, sí. Moviendo la cintura, sí, sí. Moviendo la cadera, sí, sí. Moviendo la paleta, sí, sí. Qué linda, bella guitarra. ¡Muy bien! ¡Aplausos! ¡Excelente, excelente, excelente!